Bueno, a continuación vamos a tener a Camilo Tárbaro, él es ingeniero electrónico y nos va a dar la conferencia de astrofotografía. Al finalizarse les voy a dar las pautas para el concurso, ¿vale? Entonces, para que se queden. Buenas tardes. Bueno, la idea de hoy es dar una charla sobre cómo tomar fotografías usando recursos básicos, o sea, cómo podemos tomar fotografías del firmamento, de planetas, sistema solar, el sol, luna, etcétera, usando las herramientas que cada vez se vuelven más comunes, como cámaras que cualquiera de nosotros podemos tener. Obviamente, aquí en la parte de astrofotografía vamos a ver unos conceptos muy básicos de lo que es fotografía, pues para poder entender ciertas especificaciones de nuestras cámaras, por sencillas que sean, y qué características deben tener, pues para poder tomar unas fotografías, digámoslo así, aceptables y que nos generen mucha satisfacción. Normalmente, para nosotros, al menos el caso mío, como aficionado y más como, no tanto como una aproximación científica, nos interesa muchas veces intentar captar esos eventos celestes con nuestras cámaras. Entonces, las aproximaciones que vamos a tener y de lo que voy a hablar, normalmente está orientado más hacia ese, digamos, apreciación estética de lograr buenas fotografías y que nos sentamos a gusto con lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a ver que dependiendo lo que queramos fotografiar, vamos a necesitar técnicas un poquito diferentes. Y a veces, esas técnicas un poquito diferentes, nos van a traer complicaciones, entre comillas, respecto a los equipos que estemos usando. Podemos, en el caso particular de esos objetos, estar hablando de constelaciones, en últimas que son zonas muy amplias del cielo, que pues están formadas por agrupaciones medio arbitrarias de estrellas, podemos tomar planetas, nebulosas, podemos la Vía Láctea, etcétera. El mismo Sol y la Luna. Bueno, vamos a ver algunos conceptos muy básicos que debemos tener en cuenta, generalmente cuando nos vemos enfrentados a cualquier sistema óptico, ya sea un telescopio o ya sea una cámara. Vamos a hablar del número F, ahorita explicamos que es el número F, normalmente cuando ustedes ven especificaciones de un telescopio, especifican ese número, es un F10, F4, F8, entonces vamos a tratar de entender qué significa y en qué nos afecta. Otro problema que vamos a tener, que es un problema relativamente grave, es el manejo del foco, que nos va a dar pues la nitidez de la imagen que vayamos a tomar. Y el otro factor importante, que es el tiempo de exposición, o el tiempo que el sistema sensible, ya sea película o ya sea un sistema electrónico que capta la luz, tiene que estar expuesto para conformar la imagen. Entonces, esto igual se aplica para fotografía tradicional sobre película, llamémoslo así, o para fotografía con cámaras digitales, que en este momento pues obviamente tiende a ser lo más común. Siempre, el tomar la fotografía, implica dos factores, que es el lente y el sistema sobre el cual estamos captando la imagen. Tenemos que conocer algunas características básicas, de uno y de otro. Qué es un CCD, qué características tiene una película, o qué propiedades, llamémoslo así, equivalentes tenemos entre la película clásica de emulsión y un sensor electrónico. Los lentes, en últimas, lo podemos asimilar como el lente que tiene la cámara incorporada, o cualquier sistema de cámaras, y el telescopio lo podemos ver como un lente especializado. En últimas, como tal, un telescopio es un lente. Bueno, entonces vamos a ver ese número F. Un lente simple, pues tiene dos características básicas. La apertura, o sea, el diámetro que tengo en el lente, ese es uno, y otra característica básica de un lente, es la distancia focal. Y esa distancia focal, ¿cómo la podemos ver? Si nosotros colocamos un objeto lejano, por ejemplo el sol, y tratamos de enfocarlo sobre un plano, la distancia que existe entre el lente principal y el punto de enfoque, esa es la distancia focal. O sea, en el punto donde queda concentrada la luz. Esos dos parámetros son los que nos van a definir el número F. El número F está definido, como vemos acá, como una relación entre la distancia focal y la apertura. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, para una misma distancia focal y diferentes aperturas, vamos a tener que el F, en la medida que es menor, va a captar más luz. Entonces, por ejemplo, cuando un telescopio Schmidt-Cassegrain, típicamente son F10. O sea, que la relación entre distancia focal y apertura es 10 a 1. Entonces, caso típico, por ejemplo, en algún telescopio que tenga 10 centímetros de apertura, tiene un metro de distancia focal para F10. Y eso tiene implicaciones grandísimas en el momento de la exposición del objeto. Cuando se habla de luminosidad de lentes o telescopios, en la medida que el F sea más bajo, normalmente capta más luz y para lograr exactamente el mismo, digamos, el mismo resultado en la fotografía, requiero menor tiempo de exposición. Nuestro juego siempre es lograr acumular luz sobre elementos sensibles. Eso es lo que queremos hacer siempre. Y lo que tenemos para jugar es la apertura, en últimas nos define el F, el tiempo de exposición y vamos a ver otro que es la sensibilidad del elemento que estemos usando para captar luz. Entonces, ese elemento con el cual estamos captando luz, normalmente en el caso de las películas tradicionales, de la película de emulsión, se conocía como el ISO o el ASA, que en últimas nos dice qué tan sensible es el elemento que está captando la luz. Entonces, estamos hablando de ISO 50 a ISO 3200, en el cual en la medida que ese número es más grande, lo que vamos a tener es que para un mismo tiempo de exposición nos sale una imagen más brillante. Entonces tenemos, digamos, tres son nuestras variables con las cuales podemos ajustar una fotografía. El F, normalmente en los lentes que permiten ese ajuste, y en las cámaras que lo permiten, uno puede seleccionar con qué F lo toma. En la medida que es menor, capta más luz. Ahora, podemos jugar también con la velocidad a la cual dejamos expuesto el sensor, y es tiempo que estamos acumulando luz sobre el elemento sensible. Y por último, ese factor ISO, que es sensibilidad del elemento que capta luz. Las cámaras, digamos, las cámaras permiten algunas jugar con esos elementos, otras no. Entonces, esa parte es importante cuando vamos a tomar fotografías con muy baja luz, ¿qué deseamos? Pues deseamos tener el mayor ISO y el menor F, para poder captar la mayor luz. Obviamente, ¿en qué nos afecta la velocidad? Pues dependemos de lo que queramos fotografiar. O sea, no es lo mismo tratar de hacer una fotografía, digamos así, de campo amplio, que vamos a coger con un lente que toma un gran ángulo, o tomar un ángulo muy pequeño. Eso, básicamente, está determinado por la distancia focal del lente. Que normalmente, cuando ustedes ven en sus cámaras, dice 50 milímetros, de 50 a 300 milímetros, de 18 a 100 milímetros, que eso va a depender de las cámaras particulares que cada quien tenga. Entonces, en la medida que ese F es más pequeño, distancia focal, que está en milímetros, vamos a cubrir mayor campo. Entonces, típicamente, por ejemplo, las cámaras reflex, vienen con un lente 18-55. Que es un lente que nos permite variar esa distancia focal, entre 18 milímetros y 55 milímetros. Obviamente, dependiendo del tipo de cámara que tengamos, pues vamos a tener flexibilidad en cambiar los lentes, o los lentes son fijos. Y que me permite controlar cada cámara, pues va a depender, en buena parte, del costo de la cámara. Y no hay nada que hacer por ese lado. Pero se pueden obtener muy buenas imágenes, aún con cámaras de muy bajo costo. Y creo que parte de lo que ha hecho popular cada vez más la astrofotografía, es que cada vez podemos tener cámaras más económicas, con unos desempeños cada vez mejores. Bueno, aquí hay un tema que es un poquito más técnico, pero lo voy a pasar muy rápido. Cuando ese F, cuando hablábamos del F4, F8, F16, F200, acuérdense que estamos hablando de la relación que hay entre distancia focal y apertura. En la medida que ese F es más grande, o sea que tenemos una relación más grande entre distancia focal, y ese diámetro del lente, perdemos resolución. La resolución está limitada por varias cosas. Está limitada por el sensor, y muchas veces está limitada por la óptica que tenemos. Entonces, esa óptica, muchas veces cuando escuchamos de cámaras de muy altas resoluciones, de 20 megapíxeles, 16 megapíxeles, obviamente es la resolución del elemento que está captando la luz. Pero muchas veces esa resolución es engañosa, puesto que los lentes no la dan. Entonces siempre la resolución se corta por el peor elemento. O sea, si yo tengo un lente que me distorsiona la imagen, por más bueno que sea el sensor, no vamos a tener el óptimo de la cámara. Entonces, es importante tener estas consideraciones. Aquí están unos ejemplos de resoluciones sobre el sensor. Y se ve que disminuye en la medida que aumento el F. No voy a entrar en mayores detalles de este, pues que son detalles un poquito técnicos que no nos... ¿En qué cambia también el F? La precisión del enfoque. Cuando yo tengo un F bajito, que es que tengo la mayor luminosidad, también se requiere la mayor precisión en el enfoque. Aquí está... O sea, por eso es que ese número F es tan importante. Porque eso nos lleva a tener cuidado cuando tomemos la fotografía, para tener un enfoque realmente adecuado. Y yo les comento en particular, que uno de los dolores de cabeza, cuando tratamos de tomar fotografías de estrellas, es lograr un buen enfoque. ¿Por qué razón? Porque las cámaras no están diseñadas para hacer autofoco con tan baja luz. Entonces, si ustedes colocan la cámara en autofoco, lo más probable es que la cámara nunca les tome la fotografía. O si toma una fotografía, van a ser fotografías completamente desenfocadas. Entonces, una característica muy importante en una cámara, como requisito casi que básico para poder tomar una fotografía astronómica, es que tenga la posibilidad del ajuste manual de foco. Esa parte es, yo creo que es una de las fuentes de frustración más grandes cuando uno intenta tomar fotografías. Porque lograr un buen enfoque no es fácil. Y no le puede trasladar uno ese problema de enfoque a la cámara. Porque la cámara no lo va a hacer. Los objetos celestes que podemos fotografiar, digamos aquí tengo algunos casos, sol, luna, eclipses, que son en esos casos particulares, estamos hablando de objetos que fácilmente podemos nosotros ver a simple vista. Pues que es el sol, la luna y las eclipses que ocurren, que tienen una característica que en general son brillantes. O sea, la luna, el sol y aún durante los eclipses podemos tener objetos celestes muy brillantes, que son relativamente fáciles de enfocar y no requieren tiempos de exposición muy grandes. Pero cuando vamos a, por ejemplo, planetas. Para planetas requerimos telescopios que tengan una distancia focal muy grande. ¿Y por qué una distancia focal muy grande? Porque es que en la medida que esa distancia focal sea muy grande, vamos a tener mayor aumento o mayor acercamiento, como ustedes quieran tomarlo, del objeto que vayamos a fotografiar. Tienen un problema. Que si yo trato de hacer un acercamiento muy grande a través de un telescopio, colocando lentes, vamos a disminuir mucho el F. Por lo tanto, vamos a perder luminosidad. Vamos a requerir eventualmente, vamos a tener que requerir, por ejemplo, de técnicas de fotografía con seguimiento, que ya las menciono. Porque los tiempos de exposición normalmente tienen que ser grandes. Pues no sé de ustedes quiénes tienen telescopio acá. No, nadie tiene. O han visto con telescopio. Una de las cosas que uno le sorprende, al menos a mí me sorprendió la primera vez que vi por un telescopio con cierto aumento, es la velocidad a la cual uno ve moverse las estrellas. Deja uno el telescopio quieto, y al menos de un minuto ya la estrellita que estaba viendo ya se salió. Eso pues obviamente cuando ocurre por el movimiento de la Tierra, vamos a tener que esa va a salir como una raya cuando tratamos de tomarla con un tiempo muy grande. Esperemos que cobren los penaltis. ¿Quién ganó? ¿Ganó España? Bueno, entonces una de las cosas que siempre requerimos para lograr una fotografía buena, es luz, y luz sobre el elemento sensor. Y entre más luz tengamos, mejor. Entonces, ¿cómo logramos acumular esa luz? Pues ya vimos tiempos de exposición grandes, suele ser el reto en la astronomía. O sea, cuando ustedes toman una fotografía, digámoslo en estas condiciones ambientales que aún son relativamente baja luz, los tiempos de exposición, estamos hablando de tiempos de exposición de centésimas de segundo. O sea, dura una centésima de segundo el tiempo en el cual dura expuesto el sensor. Cuando estamos hablando de fotografía astronómica, podemos tomar fotografías con un centésimo de exposición para objetos luminosos como la luna. Por ejemplo, la luna se puede tomar a velocidades de exposición de esos órdenes, de centésimos de segundo. Obviamente, el sol nunca se debe fotografiar directamente, sino siempre a través de filtros. Y también se pueden lograr tiempos de exposición. ¿Perdón? Porque puede dañar el sensor y los ojos. O sea, nunca se deben tomar fotografías directamente al sol. O sea, con la cámara, pues obviamente lo peor que pasa es que se daña el sensor. Pero si uno observa, y particularmente con cámara reflex, pues obviamente el sol directamente le va a dar impacto, va a coger el ojo. Entonces, eso sí normalmente es de las primeras cosas de seguridad que por favor, nunca apunten al sol, a no ser de que tengan filtros especializados. Muchas veces no se puede hacer que con radiografías, que con... ¿Por qué razón? Y pues aprovecho la pregunta, es porque muchas veces bloquean luz visible, pero no necesariamente bloquean el infrarrojo. Y el infrarrojo es el que calienta. Entonces, pueden causar daños en la retina, no por la luz visible, sino por la luz infrarroja. Entonces, por eso puede... Hay que ser muy cuidadosos en observación del sol. Aquí van a tener telescopios de observación solar, que los van a estar ubicando por las mañanas. Ahorita les confirman las horas, para quienes deseen tomar fotografías solares, que lo hagan a través de ese telescopio. Ahorita, al final de la charla, van a explicarles en qué horarios van a estar activos telescopios afuera, y qué reglamento vamos a usar para el concurso de fotografía. Entonces, esa parte sí es... O sea, vuelvo a insistir, nunca intentar tomar fotografías del sol sin filtros adecuados. Por otro lado, pues hay otras estrellas, constelaciones, lluvias de estrellas, espacio profundo. Entonces, eso lleva los tiempos de exposición, digamos en el mejor de los casos, del orden de décimas, centésimas de segundo, a inclusive horas de exposición. Horas, estamos hablando de exposiciones de dos horas, tres horas, cinco horas, para lograr captar ciertos objetos muy tenues. Obviamente, tomar esos objetos muy tenues, ya requieren un equipo un poquito más especializado. Vamos a intentar tomar fotografías usando nuestras cámaras. ¿Qué requisitos mínimos es? Ya les había mencionado, la posibilidad de tener ajuste manual, ojalá de todos los parámetros de la cámara. ¿Qué son? El F, o sea, dejarlo en el más bajo que tenga el lente. O sea, que es donde se tiene la máxima apertura. No sé si ustedes han visto los lentes, los lentes tienen un diafragma, que es el equivalente al iris del ojo, que uno lo puede abrir y cerrar. Eso cambia el F del lente. Entonces, si vamos a una cámara común y corriente, que nos permita ajustar el F, que nos permita ajustar la velocidad de obturación. Normalmente, la gran mayoría de cámaras, creo que puede ir hasta 30 segundos sin mayor problema. Que nos permita también, si es posible ajustar el ISO, para tratar de dejarlo lo más arriba posible, o sea, el valor más alto posible. Que eso pues a su vez trae un, digamos, un compromiso. Y es en la medida en la cual, coloquemos ese ISO más alto, empieza a aparecer como cierta granulación en la fotografía. Entonces, ya uno pues tendrá que hacer sus ensayos, para ver con qué ISO logra uno una imagen razonablemente buena, sin que esa granulación que empieza a aparecer por la fotografía sea apreciable. El foco. Importantísimo. O sea, sin eso, puede que los otros se automaticen y que la cámara lo haga automático. Pero si no puedo hacer ajuste manual de foco, difícilmente puedo tomar una fotografía. ¿Y por qué razón? Porque en modo automático, la cámara no es capaz de reconocer las estrellas. Entonces, no enfoca, no encuentra punto de enfoque. ¿Cómo enfocan las cámaras digitales? Bueno, también las, incluso las de película, el enfoque se hace manejando contraste. O sea, cuando hay objetos que no tienen contraste, por ejemplo, el cielo sin las nubes, normalmente las cámaras no logran un buen foco. O sea, no pueden lograr enfocar porque no hay ningún objeto que me permita obtener contraste. Ok, aquí tenemos pues algunas de las cosas que ya había mencionado, que son parámetros que nos van a influir en la toma de nuestra fotografía. Ah, bueno, una cosa que aparecía en la anterior y que se me olvidó mencionar, es tener un tripudé, como mínimo, para tomar una fotografía. O un elemento que me permita fijar la cámara, porque si no, se me va a mover. Creo que ustedes, si han tomado fotografías de noche, sin flash, ¿qué es lo que ocurre? Pues normalmente salen los objetos movidos, así uno tenga muy buen pulso. Y a pesar de que los objetos que esté tomando, estén quietos. Si yo trato de tomar unos edificios que no se me mueven, tomo la fotografía, pero con solo el pulso, ya sale movido. Y estamos hablando de tiempos de exposición menores a un segundo. Pues, obviamente, si tratamos de hacer algo de tiempos de exposición mayores a un segundo, lo más probable es que el pulso no nos dé. Entonces, por eso es que el trípode es tan importante. Otra cosa que a veces es muy importante, si se tiene, es tener la posibilidad de dispararla retardado. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo haríamos una fotografía para que ustedes hagan ese intento? Cojo mi cámara, muchas veces no es tan fácil hacer el encuadre porque no se ve. Y si uno normalmente trata de hacer el encuadre del cielo nocturno, normalmente está uno buscando condiciones de muy baja luz. O sea, allá baja luz en alrededores. Entonces, normalmente cuando uno enfoca y tiene un campo amplio, a veces no es tan fácil distinguir cómo está el foco de las estrellas. Porque aún en el visor no es fácil ver que está en el foco bueno. Entonces, ¿cómo procedemos? Normalmente una de las primeras formas de tomar fotografías que nos salgan aceptables es colocar la distancia focal más corta para empezar a jugar con eso. O sea, más corta es si yo tengo un lente que me permite cambiar la distancia focal, lo dejo en el más bajo posible para que me cubra el mayor campo posible. Ese vamos a tratar de enfocar la zona que nos interesa tomar ubicada la cámara sobre el trípode. Y luego podemos empezar a jugar con diferentes tiempos de exposición. Y vamos mirando cómo da el foco. Porque muy posiblemente nos va a tocar empezar a ajustarlo hasta que logremos una fotografía buena. Créanme que el foco, yo se los digo por experiencia, a veces toma fácilmente 10 minutos de ajustes en el lente para poder lograr un foco bueno. O sea, un foco de una nitidez muy buena. Entonces esa parte es clave, 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 clave y un dolor de cabeza. O sea, en esta charla, como digo, no se trata de hacer una fotografía científica, sino tratemos primero de captar nuestras primeras estrellas y que nos sentamos a gusto con lo que estamos intentando tomar. Y muchas veces eso, esas características de buena imagen y demás resulta práctica de la experiencia. ¿Por qué razón? Desafortunadamente estamos en zonas de mucha contaminación lumínica. Y no siempre nos podemos ir a sitios ideales donde no haya luces cerca, ciudades cerca. Entonces si empezamos a dar tiempos de exposición muy grandes, resulta que se ve más la luz reflejada de las ciudades que las mismas estrellas. Entonces eso es parte de práctica en últimas hacer ensayos y llegar a una, por ejemplo, en Bogotá o cerca de Bogotá. Ya he llegado a la conclusión que más de 30 segundos de exposición empieza a ser predominante el cielo o la luminosidad que causa el reflejo. O sea, normalmente son luz de la ciudad que se refleja en partículas en suspensión. Entonces esas partículas pueden ser polvo, pueden ser nubes, pueden ser… y causan definitivamente que a pesar de que tenga un buen cielo despejado por luminosidad que los rodea, no puedo lograr mayores tiempos de exposición. Entonces esa parte es parte del ensayo que hay que hacer. Bueno, esto en particular es una idea del tamaño de la imagen sobre la película o sobre el sensor. O sea, si nosotros pudiésemos proyectar sobre un papel la imagen, aquí estamos hablando de la luna o de Júpiter, es el diámetro que tendría sobre ese papel. A veces nos pasa, y no sé si les ha pasado, que uno ve una luna muy bonita en el horizonte, saca su cámara, toma una fotografía y se ve un punto por allá que ni se ve ni la luna, ni el paisaje, ni la montaña, ni nada de nada. Normalmente, una cosa es la percepción que uno tiene del objeto y que le parece muy bonito porque el ojo se adapta muy bien hacia esas condiciones. Otra cosa es la cámara. Cuando toman esa fotografía, la pregunta es ¿bajo qué condiciones toman esa fotografía? Normalmente las cámaras cuando se adaptan a la toma automática, toman el promedio de la luz de todo el cuadro para ajustar la velocidad y que salga razonablemente buena. Pero en esas condiciones tenemos un punto muy luminoso que es la luna y un entorno muy oscuro. Entonces, la ajusta al promedio, la luna sale como un punto blanco sin ningún detalle y el paisaje sale como negro porque no alcanza a ser expuesto. Esas fotografías, y si uno logra tomar la fotografía se da cuenta que sale un círculo enano allá en la, si es que alcanza el círculo de la luna. En esta tablita, que es una tablita interesante, es el tamaño que necesitamos para proyectar una imagen grande, llamémoslo así, y a cuánto corresponde. Entonces, aquí está una tabla en la cual arrancamos en longitud focal, 400 milímetros, que no sé si algunos han manejado o más o menos tienen idea de los términos de fotografía. 400 milímetros es ya un teleobjetivo, y un teleobjetivo no de los pequeñitos. Normalmente, íbamos hasta longitud focal de 20 mil milímetros. Eso significa que la longitud focal son 20 metros. Entonces, aquí dice que una longitud de 20 metros, el tamaño de Júpiter es 4 milímetros. Entonces, cuando queremos fotografiar planetas, necesitamos distancias focales grandes. No sé qué telescopios tengan acá, pero probablemente tengan unos esmicasegrain, de 8 pulgadas, que tienen una distancia focal, estos creo que son de, como 2 metros de distancia focal, si no estoy mal. Entonces, esos tienen una distancia focal de 2 mil milímetros. Ahorita vamos a mirar, una de las primeras aproximaciones para tomar esas fotografías, es trípode y ajustes manuales en la cámara. Y ensayo. O sea, ahí sí, eso definitivamente creo que hay que hacerlo. Ok. Cuando ya vamos a tomar fotografías con telescopios, tenemos más opciones de, digámoslo así, de cómo tomar con nuestra cámara y un telescopio. En la medida que aumentamos, digamos, la distancia focal, o el nivel de acercamiento, si quieren verlo en los objetos, es claro que esos objetos se nos van a mover del campo visual, por la rotación de la Tierra. Por lo tanto, si queremos fotografías buenas, necesitamos tener seguimiento con el telescopio. O sea, ser capaz de compensar la rotación de la Tierra, para que nuestra cámara siempre esté apuntando exactamente al mismo sitio. Y no nos salgan las estrellas como rayas, o borrones, sino ya necesitamos un poquito más de sofisticación en nuestro equipo. Con trípode, se pueden lograr fotografías muy buenas. Realmente buenas. Y ahora les menciono hacia el final, hay software que permite hacer una cosa. Nuestras cámaras, cuando yo las coloco en el trípode, pues obviamente no es capaz de compensarnos la rotación de la Tierra, porque está fijo. Entonces no podemos tener tampoco tiempos de exposición demasiado grandes, porque nos van a salir rayitas. Entonces, a veces, y normalmente, de nuevo les digo, ensayando, puedo tomar fotografías con tiempos de exposición, por ejemplo, 5 segundos, y luego con el software, literalmente sumar las imágenes. De tal forma, ahorita les muestro imágenes, y es software gratuito que se consigue por internet, que es de muy buena calidad. Ahora, ahora lo comentamos. Ok, bueno, sobre los telescopios, pues, básicamente, pues están refractores, newtonianos, que van a depender sobre la forma en la cual están construidos. Si están construidos con lentes, con espejos, o combinaciones de lentes y espejos. Y actualmente existen otras combinaciones de lentes y espejos, diferentes tipos de telescopios. En general, siempre lo que busco con un telescopio, ¿qué es? Lo mismo que busco con un lente. Tener el menor F, para captar más luz, pero también tener una distancia focal grande, para poder dar aumento, llamémoslo así, y poder ver objetos, como planetas, que requieren aumentos grandes. Entonces, ese es el objetivo del telescopio, captar más luz. Normalmente, pues esos telescopios, el costo, llamémoslo, va a depender de su tamaño y de la calidad de su óptica. O sea, no es lo mismo un telescopio, qué sé yo, de 4 pulgadas, refractor, de una marca o de otra. Las diferencias pueden ser, qué sé yo, de hablar de un telescopio de 200 dólares de calidad regular, a uno de 20 mil dólares de excelente calidad. Entonces, eso también es de presupuestos. Muchas veces, el pretender tomar fotografías con telescopio, por primera vez, y se los digo también por experiencia, puede ser muy decepcionante. Muy, muy decepcionante. Y particularmente, porque no es fácil. Y no es fácil, porque exige una alineación buena del telescopio, una buena, digamos, buen montaje, buenos sistemas de seguimiento. O sea, va requiriendo equipos, digamos, cada vez más complejos en la medida que uno requiera. Digamos, fotografías más sofisticadas, por llamarlas de este estilo. Ok, estos son otros tipos de telescopios. Ok. Hay una parte importante cuando vamos a tratar de tomar fotografías con telescopios. Y es el montaje que tiene el telescopio. Hay un montaje que se llama altasimut, y un montaje que se llama ecuatorial. ¿Cuál es la diferencia entre las dos, en los dos tipos de montaje? El altasimut consta de dos ejes. Esos dos ejes están ubicados con respecto al plano, al horizonte del observador. Un eje gira en este sentido, y el otro gira en este sentido. Altura y azimut. Entonces, por eso se llaman así. El azimut se mide con respecto al norte, ángulo con respecto al norte, y la altura, pues la altura sobre el plano de la horizontal. Ese sistema, bueno, pues ustedes supongo, y no sé si eso es más o menos cierto, que tienen alguna idea del sistema celeste. O no. O sea, la tierra gira alrededor de la órbita del sol, con una inclinación de 23 grados. De tal forma que el ecuador terrestre está a 23 grados del plano de traslación. El plano de traslación, desde la tierra, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como el camino que sigue el sol. O sea, si nosotros pudiésemos ver las estrellas que hay detrás del sol, pues obviamente no nos deja por la luminosidad. O sea, ¿qué vamos a ver? Vamos a encontrar las constelaciones del zodiaco. Esas constelaciones del zodiaco son las constelaciones sobre las cuales es el camino aparente del sol. Y si trazamos un, digamos, un círculo por el camino del sol, ese círculo se llama la eclíptica. Entonces, para tomar una fotografía, ¿qué necesitamos hacer? Ubicarnos, ¿cómo compensamos la rotación de la tierra? Pues tenemos que ubicarnos sobre el eje de rotación de la tierra y girar en sentido contrario justo a la velocidad que está rotando la tierra. Para poder tomar una fotografía. ¿Eso qué implica? Implica poder alinear el telescopio según la longitud y latitud a la cual estemos. ¿Por qué las dos son importantes? Porque las coordenadas celestes están dadas en un sistema referido al sol que se llama ascensión recta y declinación. Ahí es donde están las coordenadas estelares y las coordenadas de los objetos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder compensar el movimiento de la tierra? Pues alinearnos con el eje de rotación de la tierra y empezar a girar en sentido contrario. El altasimut, por la forma en que está conformada, no permite hacer ese seguimiento moviendo un solo eje. Porque no está alineado ni con el eje terrestre, ni con un eje astronómico. Está alineado con el plano local. O sea, si yo traigo aquí un telescopio, va a girar en este sentido o en este. Si lo coloco en el polo, muy cerca al polo, va a ser lo mismo. Este es el azimut y esta es la altura. Entonces, el seguimiento normalmente se hace a través de los montajes que por medio de computador. Normalmente ya todos estos montajes traen un computador de control que le permite ir siguiendo la estrella si saben dónde están ubicados los telescopios. Normalmente los telescopios, no sé si ustedes han visto, son los telescopios gigantes nuevos que están instalando de espejos de 20 metros, unas cosas gigantescas. Todos esos telescopios tienen montaje altasimut. Porque es mecánicamente más fácil de manejar que un montaje ecuatorial. ¿El montaje ecuatorial en qué consiste? El montaje ecuatorial también consta de dos movimientos. Un movimiento que es de rotación, así, y otro movimiento que es así. El equivalente de mi brazo, este es un movimiento y este es otro. ¿Cuál es la idea de una montura ecuatorial? Que este eje quede alineado con el eje de la tierra. Entonces, eso implica hacer todo el proceso de alineación, que puede ser también un proceso cuidadoso que puede tomar un tiempo dependiendo de la precisión con que queramos alinearlo. Actualmente esos telescopios, pues ya muchos de esos telescopios computarizados permiten hacer correcciones para poder compensar esos movimientos. Aquí, hay un sistemita muy sencillo, muy muy sencillo, para ubicar las cámaras y poder hacer seguimiento. Es un esquema totalmente manual y que funciona muy bien para exposiciones cortas. Cortas estoy hablando de hasta un minuto. Pero lograr una exposición de un minuto con cámara es un muy buen logro si uno logra en ese minuto que no se note el movimiento de las estrellas. ¿Y en qué consiste? Dos tablas, una bisagra y un tornillo. Esto es, digamos, tratar de construir un montaje ecuatorial para cámaras. Entonces, lo que vamos a hacer es dos bisagras, perdón, dos tablas, una bisagra. Una de las tablas se fija al trípode y la otra tiene un sistema de montaje de la cámara. O sea, no sé si es claro el diagrama que está ahí. Y ese tornillito que se coloca ahí, ¿qué es lo que va haciendo? Uno, ¿qué tiene que hacer? Que la bisagra esté alineada con el eje de rotación de la Tierra. ¿Cómo lo logra uno? Intentando apuntar al norte. Muchas veces, ¿cómo apuntar al norte? Entonces, pues, una forma... Bueno, nosotros tenemos dos nortes. El norte magnético y el norte geográfico. Cuando sacamos una brújula, apuntamos al norte magnético. Y el norte magnético no es el mismo en todos los lugares del mundo. Tiene un error, llamémoslo así, con respecto al geográfico, que depende de cada una de las ubicaciones. Para Bogotá, son seis grados. O sea, hay seis grados de diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. Muchas veces, si ustedes tienen celulares con brújula, normalmente esos celulares tienen la opción de hacer la corrección de declinación magnética. O sea, que sí le muestran el norte geográfico. Entonces, ¿qué habría que hacer para alinear este sistema? Tratar de buscar el norte geográfico, para que esa bisagra nos quede apuntando hacia el norte. Y segundo, en caso de Bogotá, levantarla a cuatro grados. Digamos que esa es una relativamente buena alineación para fotografías de cámara sobre este montaje. Y eventualmente, después lograr fotografías buenas. Obviamente, es un proceso que hay que hacerlo cuidadosamente, que va a llevar también a frustraciones. Pero, digamos con la práctica, yo creo que se logran muy buenas fotos. Bueno, por tiempo, no sé cuánto tiempo tengamos, pero voy a hacer una descripción muy, muy, muy rápida. No sé si, bueno, no se ve ahí. ¿Qué técnicas de fotografía hay? Hay una técnica que se llama de piggyback. ¿Y es cuál? Es tomar la cámara con el telescopio, pero solamente como trípode. O sea, uno, ¿qué hace? Alinea el telescopio, lo pone a hacer seguimiento, pero no toma la fotografía a través del telescopio, sino coloca uno la cámara encima del telescopio, con el lente de la cámara tomando la fotografía. Esta, digamos, es una de las técnicas que funciona muy bien, porque combina una muy buena estabilidad de un trípode de un telescopio con el seguimiento. Pero no requiere un seguimiento extraordinariamente preciso, porque no estoy tomando ángulos muy pequeños, sino estoy tomando campos relativamente amplios. Entonces, esta técnica se conoce como piggyback. Aquí, bueno, esto después ya lo he mencionado. Hay una característica, en general para astronomía, que se llama el sink. Y es la calidad de la atmósfera para tomar la fotografía. Y aquí, por ejemplo, en este caso, se están mostrando cómo se ve una estrella en diferentes condiciones atmosféricas. O sea, eso no necesariamente depende de las nubes, si hay nubes o no, sino depende de condiciones atmosféricas. Obviamente, si hay nubes, pues estamos en problemas. Sin nubes, se habla del sink, que tiene que ver con turbulencia atmosférica, contenido de agua, vientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y puede ser hacer diferencias en que una estrella se vea desenfocada completamente, o se vea adecuadamente como un punto. Eso lo menciono porque, en últimas, para fotografía, cuando ya vamos cada vez refinando un poquito más nuestras tomas, cada vez empiezan a afectarnos mayor número de elementos. Y tenemos que ser cada vez más cuidadosos con esos elementos que nos afectan. Ok. Aquí tenemos cómo se conecta una cámara a un telescopio. Hay diferentes métodos. El primero, solamente se puede hacer con cámaras reflex, de lentes intercambiables. No, con esa no se puede hacer. Pero sí hay fotografías que se pueden tomar con ese tipo de cámaras. Que ahí está, ahorita se las muestro. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace con esa técnica? Se reemplaza el lente por el telescopio. O sea, el telescopio pasa a ser el lente de la cámara. No hay ninguna óptica intermedia entre el telescopio y el sensor de la cámara. Entonces, esa normalmente se llama de fotografía de foco primario. Ahora sí, la siguiente. Ustedes han visto, o van a ver, porque van a estar los telescopios. Para observación visual, está un lente pequeñito que se llama ocular. que se coloca, que es por donde nosotros vemos, normalmente uno ve. Uno puede cambiar ese ocular y cambia el aumento óptico. O sea, ¿qué tanto estoy viendo de aumento por ese? Y esa relación depende de la distancia focal del ocular y la distancia focal del telescopio completo. ¿Perdón? ¿Esto también se puede llamar objetivo como en el microscopio? No. No, no. La pregunta es que si ese ocular se llama como objetivo en un microscopio. En el caso de microscopios, uno puede cambiar el aumento, pero uno cambia, no cambia ese objetivo, no el ocular. En un telescopio uno cambia ese ocular, no el objetivo. O sea, es una pequeña diferencia, pero la relación de aumentos va a depender de esas dos cosas. Entonces, ¿cómo podemos tomar esa fotografía que se llama fotografía afocal? Es, colocamos el telescopio como para observación visual. O sea, va con su ocular, que es la segunda hacia abajo. ¿Sí? Colocamos el ocular y tratamos, y ahí es donde empiezan los problemas de pulso, de enfocar a través del ocular y la cámara. Esa cámara ya tiene lente. Entonces, esa técnica ustedes la pueden usar para tratar de tomar fotografías en estos días. Ya sea con celular, ya sea con cámara reflex, ya sea con la cámara que ustedes tengan. No necesitan modificar para nada la cámara. Si van a fotografiar objetos luminosos, como luna, es posible que la cámara logre autofoco. Entonces, por ejemplo, allá están mostrando una fotografía del sol, con técnica focal. Y se pueden lograr buenas fotografías. Normalmente cuando uno trata de tomar esa fotografía afocal, a veces es bueno también no tener la cámara a pulso, sino montar la cámara en un trípode para tratar de enfocar por el ocular. Pues le da mayor estabilidad en la imagen, etc. Y le da uno como mayor control sobre la toma de la fotografía. Entonces, esa técnica afocal, básicamente, la pueden usar ustedes para su toma de fotografías durante estos días. Esta otra técnica que se llama proyección positiva, y básicamente utiliza o proyección de ocular, en el cual lo que se hace es, la cámara no tiene lente, o sea, es una cámara en la cual se le quita el lente, pero se usa el ocular. Se logran mayores aumentos. Por ejemplo, esa técnica, que se llama proyección positiva, es muy usada para planetas, porque da aumentos muy grandes. Pero en la medida en que tengo aumentos muy grandes, me empiezan problemas por otro lado. ¿Sí? Estabilidad del trípode, seguimiento, tiempos de exposición, etc. Esta otra que se llama proyección negativa y compresión, que son técnicas que me permiten aumentar campo, para el caso de telescopios y reducción de F. Normalmente, pues no voy a entrar en mayores detalles de estas. Bueno, aquí hay algún tipo de adaptadores que se consiguen para cámaras reflex de lentes intercambiables. Y normalmente son adaptadores que se llaman, normalmente los telescopios vienen con un montaje que permite acoplar, se llaman adaptadores T, que son como un adaptador que permite pasar del tipo de montaje de la cámara, ya sea Nikon, Canon, Sony, etc. a un montaje de rosca estándar, que se llama un T adapter. Entonces, no muchos telescopios vienen con esas, ¿para qué? Para lograr hacer los acoples que vimos anteriormente. ¿Perdón? Normalmente, no, no, o sea que yo sepa, algunos telescopios vienen con ese adaptador, pero muy pocos. La gran mayoría no los tiene. Toca comprarlos aparte. Y obviamente, pues toca comprar el adaptador T para la cámara correspondiente. Porque eso sí, no se sabe cuál se tiene. Aquí, pues tengo, espero que se vea, algunos ejemplos de montaje sobre un telescopio. Este es un telescopio pequeño, este es un ETX-125, ahí está el adaptador. Ahí vemos el adaptador y la cámara, de tal forma que el telescopio se convirtió en el lente. Aquí tenemos el de proyección de ocular, que normalmente es un sistema que permite insertar entre la cámara y el telescopio ese ocular. Normalmente, como les decía, este se utiliza mucho en fotografía de planetas para lograr aumentos altos. Esta es a focal, no sé si se ve bien, si la imagen es suficientemente clara, no la veo desde aquí bien. En el cual está la cámara mirando a través del ocular. Y pues en este caso, pues tengo la cámara en trípode. Bueno, aquí son otras técnicas. Aquí está cómo calcular esto, pues pasemos esto rápido. Hay una técnica, bueno, que tiene algunos telescopios, y particularmente algunos Shemika Segrein. Es una óptica extra, llamémoslo así, que permite lograr efes muy bajitos. Entonces, en la parte superior, vemos cómo es el camino de la luz en un Shemika Segrein. Entra por la parte frontal, se refleja en un espejo, y se vuelve a reflejar en un espejo secundario, para que finalmente la luz salga por la parte posterior. Existe una óptica, que está mostrada en la parte inferior, que se coloca al frente del telescopio. Y la cámara está colocada en la parte frontal del telescopio. Claramente, esa técnica no es visual. Porque la cámara queda por el mismo sitio donde entra la luz. Entonces, uno no puede hacerse al frente del telescopio. Esa técnica se utiliza mucho para partes nebulosas, y objetos muy tenues, porque lo que hace es que pasa de un F10, en este caso, creo que pasa a F18, y aquí está una idea de los tiempos de exposición que yo les decía en función del F. Para lograr exactamente la misma imagen, si yo tengo un telescopio F10, necesito 15 minutos de exposición. Pero si tengo un lente F1, claro que un lente F1 es algo extraordinariamente costoso, logro tomar la misma fotografía en 30 segundos. Lentes, o sea, típico es en telescopios F10, F8. En lentes, normalmente típicos 5.6, 3.5. Digamos en lentes típicos, normalmente en todas las cámaras dan esos dos factores. El F y la longitud focal en milímetros. Entonces, esto da una idea de lo importante que es el F. Porque si yo logro tomar una fotografía con 30 veces menos tiempo de exposición para lograr el mismo efecto, pues obviamente no requiero un seguimiento tan complejo, tan preciso, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que en la parte que corresponde a fotografía, a fotografía, llamémoslo así, no con elementos de fotografía especializados para astrofotografía, que son cámaras que tienen o están diseñadas para captar con muy baja luz y que tienen un software, normalmente esas cámaras traen un software especializado que permite un control mucho más, llamémoslo así, fino o detallado de la toma de la imagen. Normalmente, y una cosa que a veces no nos damos cuenta en las cámaras, es que la cámara digital toma la fotografía y antes de llegar a nuestra impresión, por llamarla, o a nuestra pantalla, esa imagen ha sido procesada de formas que ni siquiera podemos controlar. Normalmente las cámaras que están diseñadas para la parte de astrofotografía, entregan la imagen o la señal, por llamarla así, directamente como llegó al sensor, sin procesar. Obviamente existe software de proceso que permite quitarle ruido, mejorarla, etcétera, etcétera, pero esa es una diferencia muy grande que existe entre una cámara fotográfica comercial, llamémoslo así, y una cámara para astrofotografía. La cámara de astrofotografía entrega, digámoslo así, la señal sin ningún tipo de proceso directamente del sensor. Y normalmente ¿por qué? Porque dependiendo para lo que uno quiera y dependiendo del proceso que uno quiera hacer, puede haber información que se pierda al hacer proceso. La experiencia generalmente que he tenido con este tipo de cámaras, es que muchas veces la fotográfica suele ser más flexible de usar. Y, digamos, puede uno obtener resultados como más rápidamente. La cámara CCD, digamos, pues hay que ser mucho más cuidadoso al manejarla, mucho más cuidadoso en el proceso. O sea, digamos, está orientado como a una un poquito más sofisticada, por llamarla de alguna forma, de fotografía. Cuando ya se trata de fotografía de mucho más, digamos, nivel de complejidad, por seguimiento, existen en las mismas cámaras CCDs, o sea, la cámara que va a tomar la fotografía, sistemas que se llaman sistemas de autoguía. Bueno, aquí está el caso de algunas cámaras. Afortunadamente, pues las cámaras especializadas para esto, han tendido a bajar sus costos, igual que las cámaras digitales comerciales. A estas alturas, yo creo que se pueden conseguir cámaras relativamente buenas, de los órdenes de los 200 dólares. Cosa imposible conseguir hace unos años. Entre cuánto y cuánto puede estar costando una cámara de este estilo. Igual, también depende de la resolución, de cuántos megapíxeles sea el sensor de cada cámara. Normalmente, cuando se trata de fotografía con CCD, generalmente las cámaras son monocromáticas. O sea, las cámaras solamente captan intensidad, pero no color. Para lograr fotografías de color, lo que se hace es, se toma a través de filtros. Y normalmente se toma a través de diversos filtros, rojo, verde, azul. Y a veces filtros especiales para nebulosas, etcétera, etcétera. O sea, digamos que la fotografía con CCD puede ser mucho más compleja y creo que da de por sí para dedicarle muchísimo más tiempo. Por el alcance de tiempo nuestro y por lo demás, eso no lo voy a mencionar. Pues porque se nos sale un poquito de nuestro alcance. Entonces, por ejemplo, aquí están accesorios. Típicos que se usan en fotografía especializada. Están ruedas de filtros. O sea, que normalmente esas permiten, inclusive automáticamente, que toman una fotografía, cambian a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Eso es lo más sofisticado. Hay otras que hay que cambiar manualmente el filtro. Y luego el software compone la imagen a color. Entonces, inclusive existen elementos como este. Bueno, entonces, digamos, esto que les estoy mencionando no es, digámoslo, astronomía profesional. Digamos, como lo llaman algunos, son aficionados más serios y pues con más plata. Porque pueden colocarle todos los accesorios y todos los juguetes al telescopio. Entonces, ¿qué hay? Por ejemplo, este sistema que aparece abajo a la derecha. Resulta que cuando uno ya está tomando fotografías mucho más de detalle, tiene dos problemas. Por más que quiera uno alinear el telescopio, no es fácil lograr un seguimiento perfecto. ¿Por qué razón? Porque los piñones no son exactamente idénticos, digamos, diente a diente, por llamarlo así. De tal forma que se producen errores periódicos que, por decir algo, está siguiendo, luego se retrasa, sigue, retrasa. Son errores periódicos debido a los engranajes, a los motores, que son muy pequeños. Pero si yo quiero tener ese control del detalle y de tener una toma muy buena, tengo que compensarlos. Ese es un factor que introduce error. Otro factor que introduce error son las vibraciones. Y esas vibraciones es prohibido caminar alrededor del telescopio cuando están tomando fotografías. Entonces, existen elementos que permiten hacer cierta compensación de esos factores. Inclusive el factor de turbulencia atmosférica. Porque la turbulencia atmosférica, ¿qué es lo que me produce? Pues que un objeto, no sé si ustedes han visto, a veces en días soleados, llevándolo al extremo, que ven sobre el horizonte, sobre una calle, y ven como que todo está como detrás de agua. Ese efecto es un efecto atmosférico que hace que las estrellas no se queden quietas, sino empiecen a moverse así todo esté perfecto. Entonces, existen técnicas de compensación que antes no existían para alcance aficionado y es una cosa que se llama óptica activa, que es, por ejemplo, este sistema que permite compensar esos movimientos muy rápidos de una estrella. Y existe otro que compensa las variaciones lentas, que es errores debidos al seguimiento, que se llama autoguía. ¿En qué consisten los dos métodos? Cada método de esos tiene otra cámara que su objetivo es mantener centrada la estrella. Entonces, ¿el sistema de autoguía qué hace? Normalmente los telescopios, casi todos, que tienen computador, tienen una entrada, un jack que parece un jack telefónico, que se llama jack de autoguía. Entonces la cámara manda órdenes al telescopio para que vaya haciendo esas correcciones. Entonces, digamos que los niveles de complejidad y de detalle a tener en cuenta en cada toma, pues obviamente también tienen que ser parte de un proceso. Realmente, pues yo tengo un equipo razonablemente bueno para fotografía. Tengo una cámara CCD, pero les estoy honesto, yo casi nunca la uso. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando muchas veces, las condiciones del clima son fatales. Usar una cámara CCD en Bogotá, pues no se gana absolutamente nada. Entonces, normalmente cuando uno va a campo, hacer un proceso de alineación, es tedioso, de enfoque. O sea, hacer toda la montura, a no ser de que tenga uno un observatorio fijo. Pero eso sí es más difícil de tener todavía. Entonces, generalmente cuando uno hace esos montajes, cuando toma unas fotografías con lentes de la cámara, logra imágenes realmente interesantes y buenas. Entonces, aquí tengo rápidamente un sistema de fotografía un poquito más sofisticado. En el cual está la cámara que toma la fotografía, y una cámara auxiliar con un telescopio auxiliar que se encarga de hacer autoguía. Este es el sistema de óptica activa que compensa vibraciones, inclusive alcanza a compensar vibraciones mecánicas en el piso y algo de turbulencia. O sea, este es para correcciones rápidas de movimiento de la imagen. Y hay otra parte, que es que gracias a la fotografía digital, pues tenemos acceso a procesos de esas imágenes. Entonces, sobre esa parte, pues yo los invito a que por internet puedan buscar bastante información. Y se consigue mucha información. Hay una página en particular que les recomiendo sobre fotografía, que es www.astropix.com Es orientada a fotografía con cámara reflex. Muy bueno. O sea, realmente les recomiendo. Habla de técnicas, de problemas, de características de cámaras, etc. Ese se los recomiendo. Y de software, pues yo les recomendaría también que busquen por internet software para proceso. Y una de las partes más fáciles de hacer es... Ok. Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Ya nos van a dar las condiciones del concurso. No creo que no tenemos tiempo para preguntas. Pues si alguien, puedo estar aquí un rato, pues si alguien tiene alguna inquietud. Y pues si quieren ver algunas fotografías, pues con mayor gusto se las comento. Bueno, muchas gracias. Hola, bueno. Yo les voy a contar cuáles son las pautas y los requisitos para entrar al concurso de astrofotografía. Van a haber premios que son binoculares y líquidas. Y van a haber cinco premios para los de niveles principiantes. La temática, si quieren tomen nota, son astros y el firmamento. Se pueden utilizar los telescopios que van a estar de seis de la tarde a diez de la noche, nueve de la noche, afuera. Son dos telescopios. Y pueden concursar con cualquier tipo de cámara. Celulares, cámaras análogas, digitales, webcams. Y ya, básicamente es eso. Una vez tengan tomada la foto, vienen y me la entregan a mí. Esa foto que debe contener, el nombre de la foto, el nombre de ustedes, la cédula, un celular y la imagen, por supuesto. Y ya, y se reciben hasta el sábado, 30, hasta las 10 am. ¿Vale? Sí, las fotos, claro. Ese día también la premiación. Cuéntame. Sí, claro. Recortar, sí, recortar, claro. Ah, retocar, no. No, tampoco se descarga. La toman ustedes. Pues, si lo hacen desde la cámara, claro. Pero no puedes llegar y Photoshop, no. Claro, con la cámara puedes jugar todo lo que quieras. Pues, puedes mandar varias. Pero solamente es para los campuseros. Dímelo. Para los campuseros. Para los campuseros no más. Ah, Raúl Joya. Se va a hacer el concurso. Y se vota, creo. ¿Cuáles van a ser los, pues? ¿Cómo van a ser los premios? ¿Los premiados? No, eso es por concurso. El concurso, las reglas las van a mostrar en el campus Parilal. Y ahí ustedes las pueden leer. Ah, vale. Lo de micrófono. Para hacer la inscripción ya la van a hacer conmigo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, pues. Si quieres nos la van a hacer conmigo. No, pues. No, pues. No, pues. No, pues. Si quieres nos la van a hacer conmigo. No, pues. 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 Gracias.